No, al final no voy a hablar sobre Irlandia, había encontrado un poema bonito, pero llevaba mucho tiempo queriendo leer una poesía en concreto, un fragmento de un poema de Lorca, que a mí personalmente me encanta y que creo que define muy bien cuál es el sentido último de la literatura y del poeta. El poema se llama Poema doble del lago Edén, bastante bucódico, muy próximo a esa imagen que tenemos de Irlandia, aunque luego no tiene nada que ver, y es solo un pequeño fragmento. Esperemos que luego Juan Carlos os incluya el poema entero en el texto. Quiero llorar porque me da la gana, como lloran los niños del último banco, porque yo no soy un hombre, ni un poeta, ni una hoja, pero sí un pulso herido que sonda las cosas del otro lado. A mí me encanta esta idea de búsqueda, fundamentalmente de búsqueda. Y nada, seguimos con el barrio Canino y con la música del profesor Harry y demás estupideces y ladridos.